Lo más esperado, Captain, The Big Boss, camina conmigo en esta, The King Is Back Estamos ready, come on, sube, sube, sube las manos, sube, 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 sube las manos, sube The Big Boss, sigo tirando himnos, clásicos con todos mis discos, los tengo de hijos A los artistas del sellito del Cosi, ¿dónde están las nueve? ¿dónde está el supuesto con VT? Deme si se atreve, seguir haciendo unos mamones, ninguno tiene palabras, muchos menos tienen cojones Un tipo que vende millones, no la hace falta un lambón que viene a mire El dinerito que hablan en sus canciones, es lo que yo gasto pagando mis pibes Vamos a poner las costas claras, va si fuere calle porque te suena la cara Si tú no tienes pabillas no te meta para salvar, dale o temprano la calle te pone prueba De parte del gesto, que le llegue el mensaje bien claro 2, I, D, God Estamos ready, come on, sube, come on, sube, sube, sube las manos, sube, 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 sube las manos, sube Como vencer buscando a Washington Tiro bien como a Hamilton El boss no caiga, de men batalla ¿Qué pasó el Darillán? ¿Qué quiere de menoparla? Se paraliza el mundo cuando acto No le tomo ni a la tropa del diablo El que pone a mamá en la tu caballito Para el hijo en el establo Yo soy el jefe de la iglesia Representando el cartel Dime que tú vas a hacer Si tú con vosotros te cuartel Cuando el humilde se revela Mucho termina el carajo Como cuando se tira de un pueblo a capelar Muévete con orrea Tú ves que huele pistolero Con ustedes eran barbaros Con que el Disney me va a matar pendejo Con la uno, la dos, la tres o la cero Yo no tengo que mencionarlo Si ustedes mismos saben que No hay Estamos ready, come on Sube, sube Sube las manos Sube, sube Sube, sube Las manos, sube Hoy por eso es el cantante más completo ¿Por qué? Anda, dicen esto Cantos y papeles que son dan sol Improviso y escribo, pay Muy fenomenal El universo es infinito y existen ocho planetas Hay tantas estrellas que nadie tiene la cuenta 6.6 billones de personas 6.6 billones de personas viven en el mundo Siempre eran los más influyentes ¿Quién diría que entre tanta gente Un hombre de uno de los varios más demente Iba a ser una figura muy ideal Gracias a Dios por hacerme tan especial Pónganse en el fil y saluden al primer mandatario del género ¿Qué me van a hacer? Estamos ready, come on Sube, come on Sube, come on Sube, las manos, sube Sube, come on Sube, come on Sube, las manos, sube ¿Con qué me vas a frotear? Con Wenta Si el disco mío vende más que todo el género junto No es lo mismo tirar por ti A frotizar con el que ha ocurrido en la vida real ¿Qué me van a hacer? 10 canciones más diciendo que me van a hacer algo y no me hacen nada No es lo mismo tirar por ti A frotizar con el que ha ocurrido en la vida real Tuve que salir nuevamente A romper mi récord porque ninguno llevaba un millón No es lo mismo tirar por ti A frotizar con el que ha ocurrido en la vida real Pudiéndome comprar una casa en Júpiter y otra en March Sigo en Puerto Rico que esto es clase aparte No es lo mismo tirar por ti A frotizar con el que ha ocurrido en la vida real Los números siguen demostrando Que soy el primer mandatario No el segundo El primero El primero Sopaléense por el segundo lugar Como quiere ser el primer perdedor Y esto es la consecuencia de que se ha ocurrido en la vida real